El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó este martes que México suma 10 semanas consecutivas con aumento de casos de COVID-19, en lo que se considera la quinta ola de la pandemia en el país. En la situación de la epidemia, como hemos venido comentando, estamos en una tendencia a la alza, son ya nueve semanas consecutivas, o diez si contamos desde el punto mínimo local, y aumentan los casos. Afortunadamente, las hospitalizaciones aumentan muy poco, subimos de 4 a 6 por ciento la ocupación hospitalaria de camas generales y de 1 a 2 por ciento las camas con ventilador. Más tarde, la Secretaría de Salud informó, a través del informe técnico diario, que en el país hay 112.640 casos activos registrados en los últimos 15 días. Las 10 entidades federativas con el mayor número de contagios activos son Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro y Campeche. En las últimas 24 horas, fueron notificados 20.959 contagios por COVID-19, casi 21.000 nuevos casos, lo que representa una cifra récord en un día durante esta quinta ola de coronavirus en México. También hubo un incremento en las defunciones reportadas, 42 en el último día. En total, desde el inicio de la pandemia han sido notificados 5.986.917 contagios, y suman 325.638 defunciones por COVID-19 en nuestro país. Con información de Melina Ochoa, UNO TV.